Yo salí de Seque Yo no doy la línea, voy a colorar Yo no doy la línea, voy a colorar Yo no doy la línea, voy a colorar Hola mamá, caramba Lolita, caramba mamá Yo no lo doy la india, voy a colorar Yo no lo doy la india, voy a colorar Voy a colorar, yo no lo doy la india ¡No señor! ¡No señor! ¡No señor! Voy a colorar, yo no lo doy la india Voy a colorar, yo no lo doy la india Voy a colorar, yo no lo doy la india ¡No señor! 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 Gracias.